La gente mía activa con el verdadero canal El 3PA Dándole la vuelta al mundo Ustedes saben ya, ustedes saben ya De verdad que Los suscriptores están activos Ya vamos por 15 mil y pico de suscriptores En el último mes Hemos subido a casi mil suscriptores Quiere decir que Está dando resultados Y la vuelta está agotando No voy a hablar de views Porque de views ustedes saben que los views están En 240% Más que lo regular Eso quiere decir que México, Colombia, Puerto Rico Venezuela, República Dominicana Estados Unidos, España, Chile De verdad que están activos Y gracias a ustedes Mi gente Cuando el Alfred Jefe empezó a hacer conciertos Grandes Miles, 3, 4, 5, 6 10 mil gente Él solo, atento a él La gente empezó a criticar Que eso no se va a dar Que eso no va a ser un soldado Que cómo él lo va a hacer Que va a tener que invitar gente A los magobos que viven criticando Un tapabocas A los demagogos que viven criticando Un tapabocas Que es lo que hay que darle Oye Y el tipo sigue tapando boca Mi gente A otro nivel Hay que hablar con el hombre Hay que hablar con el hombre Porque la calle bota fuego Fire, fire El tipo está on fire Mi gente Y esta noticia es para decirle a ustedes Lo que quizá ya muchos saben Que el Alfred Jefe Rompió en el Coca-Cola Flow Festival 2021 Donde se dieron cita Lo verdadero Lo verdadero tigre rankeado Lo verdadero altita Miles y miles Y miles Y miles de fanáticos Mi gente Full reload Esa vuelta se dio a más Ahora un detalle Que quizás Ustedes no han No le han llegado Tiempos atrás Adelar el Alfred Jefe Si usted lo quería ver Tenía que verlo En la tarde Temprano En esos festivales En donde La gente Si se da cita temprano Pero la verdadera Pan Para el verdadero Flow Son lo altita Que lo dejan salir Por la noche Son esos altitas Que rompen Cuando la fanaticada Está esperando Ese tipo de artistas Porque en la tarde De tarde Te ponen lo altita Abrir los shows Te ponen lo altita Que no están Que están rompiendo Por ejemplo A Tokicha La pusieron por la tarde Quiere decir Que ella todavía No está al nivel Sabemos que todavía No está al nivel Y la música de Tokicha Es algo que no es Para todo público ¿Me entiendes? La pusieron de tarde Ahora ¿A quién pusieron por la noche? A dar el heladero Flow A el Alfred Jefe Eso se fue abajo Mi gente Eso se fue abajo Todo el mundo Cantando las canciones Con el alfa A voz alta Todo el mundo Grabándolo Una vuelta Mi gente Un desastre Porque Aquí es que viene La música Lo que se pegó En el patio Quizá no pegó En México ¿Me entiendes? Donde es el festival Donde fue el festival Coca-Cola Flow Fest Ustedes saben que Todo lo que tiene que ver Con un nombre así Coca-Cola Presidente Corona Esos eventos son Multimillonarios Y Red Mi gente Y Como les seguía diciendo Lo del alfa El jefe Se dio a más Se dio a mucho 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 más Bueno Lo que se pegó En Puerto Rico No pega en Estados Unidos Por eso es que Estos tigres Sacan 5 6 10 temas Al mes Y lo trabajan Diferente Por ejemplo Singapur Pegó En muchos países Pero donde Plotó De verdad De verdad Que ahí es que Él hizo Los verdaderos Streamings Que ahí fue que Él hizo La verdadera moña Con esa canción Fue en México Singapur 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 Vamos para Singapur 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 Eso rompió en México Fue ¿Tú me entiendes? Cuando ese tipo Tiró esa canción En el festival Eso se fue abajo Igual que otros temas más Muy buenas las estadísticas Que tú sabes Qué tema está rompiendo En dónde Y tú le puedes trabajar Un poco más ¿Me entiendes? Y las estadísticas Del Alfa El Jefe Mi gente Mundial Internacional Mundial Internacional Que van a decir Que el festival No era de él Que el festival Era para 10.000 Altitas Está bien Pero no a eso No a todos esos Altitas Le vacilaban Como le vacilaron A el Jefe El Jefe No a todos esos Altitas Lo graban Como lo grabaron A él El Alfa El Jefe Pone a la gente Sire El Alfa El Jefe Pone a la gente Stamina Esa es la que hay Mi gente El Alfa El Jefe Rompiendo Mundial Papá